Es que tenemos un vídeo, que yo creo que vale más un vídeo que mil palabras, donde directamente vemos a los salvajes, a la barbarie, a los que quieren destruir la civilización occidental, como ha dicho el señor Vera, y que son además los sicarios de China, pues manifestándose aquí en Madrid. A las turbas de Yolanda Díaz, en la Puerta del Sol, diciendo estas cosas. Se lo hemos puesto antes, pero ahora vamos a poner el vídeo entero de Víctor Quiles y luego vamos a hablar con él, que por cierto la atacaron. Vamos a verlo. No tienen derecho a quitarle su tierra. Están luchando por lo suyo. Estamos viendo cómo están habiendo, en fin, asesinatos a mujeres, violaciones, a gente inocente. ¿A usted eso no le parece duro, no le parece violento? Es que no me parece, sinceramente. ¿Sabes cuál es la única desgracia? Que no le meten una hostia a él, que no quede ni un cacho vivo. Pero han matado a 900 israelíes, señor. ¿Y cuántos miles? ¿Y cuántos miles de palestinos? Sí, sí. Que se jodan a los israelíes. Pero se merecen a las mujeres que las violen y que las maten, ¿cómo están haciendo? Oye no ha dicho eso, tío, oye no ha dicho eso. Tranquilo, tranquilo. Han matado a 900 israelíes, simplemente quiero saber su opinión. No, eran, me parece que 700, ¿no? 900 hoy. 900 hoy. De verdad que lo siento. No lo condena bien, no lo condena. No. Para usted, por ejemplo, que hayan violado a mujeres o hayan matado a niños inocentes, le parece lógico. Es una reacción lógica, una reacción en la que no tienes más posibilidades que hacer eso. Pero tú justificas lo que está haciendo Hamas. Sí, o sea, a ver, o sea, tampoco, pero es lo justo, vamos, o sea, para devolver tu tierra tenías que defenderla. Ya, y ¿qué te parece que algunos partidos del gobierno de España, por ejemplo Sumar, estén apoyando a Hamas y a Palestina? Pues me parece de puta madre, muy bien, o sea, como tiene que ser. Cuando la derecha y cuando los extremistas de todas partes se filtran entre los pueblos, la consecuencia es la guerra, ¿vale? La consecuencia es la destrucción. Hemos visto muchos vídeos en la que... No, pueden ser muy falsos. Los mismos de Hamas y por ejemplo han asesinado a un perro, matan a gente inocente. Me parece que tú eres de extrema derecha y quieres justificar. No, pero ¿por qué? No, 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 de extrema derecha no. Eso sí le parece bien que maten a mujeres, que las violen, a civiles inocentes. Es falso, es falso. ¿Pero por qué lo dice que es falso? Porque lo sé. ¿Pero quién se lo ha contado? Lo sé. Lo peor que hay son las cárceles israelíes. Allí hay de todo. No apoyo a Palestina porque están matando a inocentes. Digo, los inocentes a los que están matando Hamas, el grupo terrorista de Palestina. Si le parece bien su actuación. No, bueno, yo siempre que sean víctimas inocentes no apoyo a ninguno. Tenemos al otro lado de Eskaya, don Vito Quiles. Buenas noches, don Vito. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Es un placer estar en este programa. Creo que es la primera vez que me invitáis. Así que, bueno, agradecimiento absoluto y que sepáis que os sigo muy de cerca. Es un placer. Sabes que esto es tu casa. Bueno, primero, felicidades por ese reportaje que ha hecho usted, donde yo creo que hace una descripción perfecta de lo que representan determinados pensamientos de la izquierda y la ultraizquierda. Directamente representan la barbarie. Estaban justificando el asesinato de más de mil personas, la muerte de más de 40 niños, de 40 bebés, el secuestro, la violación. Y ahí los tenemos, gobernando España, ¿no? Sí, lo peor, Jesús, es que nos hemos acostumbrado a oír respuestas así. O al menos yo ya lo asumo y ya lo veo como normal, cuando no debería serlo, ¿no? Desde luego que las respuestas que dan algunos manifestantes de extrema izquierda, que están allí invitados por partidos del gobierno, son absolutamente asombrosas. Y al final lo malo de todo esto es que realmente la sociedad española estamos empezando a naturalizar contestaciones, declaraciones, discursos que son absolutamente nocimos, que son absolutamente repugnantes y que parece ser que este gobierno los da por válidos. Estamos viendo como partidos del gobierno, que es lo preocupante, y diputados que cobran un sueldo público, diputados nacionales, asisten a manifestaciones en las que, en fin, se aclama que jamás siga con su violencia y se anima a la liberación de Palestina, del pueblo palestino. Defienden ellos una Palestina libre, creo que también es lo que me decían ayer. Y yo me pregunto, ¿qué significa una Palestina libre? Porque en una Palestina libre, como dicen ellos, yo creo que no habría ni una mujer libre, yo creo que no habría ni un homosexual libre, creo que no habría ni una lesbiana libre, creo que no habría ni una persona trans libre. Entonces, ¿qué significa lo de la libertad para Palestina y qué significa que desde el gobierno se promuevan este tipo de consignas y se esté blanqueando el terrorismo de esta forma, ¿no? Absolutamente asombroso. Porque, bueno, además usted estaba allí, hemos visto incluso que le agredía un tiparraco de estos, y sobre todo cuando preguntaba a la gente, yo creo que confunden dos cosas muy claras. Una cosa es Palestina y otra cosa es Jamás, que tiene secuestrada a Palestina. Pero estos señores directamente apoyaban a Jamás y su acción de asesinato, de pillaje y de saqueo, ¿no? Es que además, Jesús, si sus líderes políticos, que son teóricamente sus referentes aquí en España, como por ejemplo pueda ser el señor Enrique Santiago, diputado de Sumar y abogado de las Farc, ¿no? Dijo que Jamás no se atreve a llamarlo terrorismo, que tampoco le parece, que no encuentre un calificativo oportuno, que en el fin y al cabo es una guerra. ¿Cómo esta gente va a rechazar a Jamás y sus líderes políticos, si la gente en la que se inspira y en la que se basa le están diciendo que esto no es terrorismo, que decapitar a 40 bebés no es terrorismo, que matar y asesinar a una abuela hábilmente a 85 años y publicar ese vídeo en Facebook, que no es terrorismo. Asesinar a un perro a sangre fría con 50 disparos no es terrorismo, que, en fin, ver violaciones absolutamente repugnantes en festivales, violaciones incluso con cadáveres al lado, como han contado y se ha filtrado en los medios ese festival en la Franja de Gaza, que eso no es terrorismo. Entonces, al final, claro, ellos actúan acorde a lo que dicen los políticos porque son fanáticos, ¿no? Y es lo que me encuentro habitualmente en estas manifestaciones. Y sí que quería hacer un apunte sobre esto, y es que me parece asombroso, como la izquierda de nuestro país lleva durante muchísimos años llamando absolutamente todo terrorismo. Amancio Orterga es terrorista, Juan Rocha es terrorista, hay terrorismo machista, hay terrorismo mediático, hay terrorismo judicial, los jueces son terroristas, hay terrorismo también empresarial, terrorismo informativo. Pero resulta que los que asesinan, que los que secuestran, que los que torturan y los que violan, eso no es terrorismo. Eso es una guerra y es lo que hay, ¿no? Absolutamente increíble. Decías una cosa muy importante, decías que esta gente, pues directamente, pues no condenan la violación de mujeres, el asesinato de mujeres. Sin embargo, todos estos son los mismos que luego se manifiestan cuando el señor Rubiales le da un pico a alguien hermoso. Bueno, esto yo creo que ya es de aurora boreal directamente, ¿no? No, yo al final lo que pienso en esta cuestión es que ya no importa tanto el qué, y realmente a la izquierda nunca le ha importado el qué, lo que les importa es el quién. Porque vemos como Rubiales, como usted dice, si da un pico, es un escándalo monumental y hay que hacer grandes movilizaciones y manifestaciones frente a la puerta de su casa y hay que cancelarle públicamente y buscar su muerte civil. Pero si un miembro de jamás viola decenas de mujeres en un festival y las secuestran, las rompen las rodillas, se las llevan en una camioneta y las torturan, esto no es motivo de ninguna manifestación. Porque realmente aquí las mujeres y las violaciones no nos importan tanto, ¿no? El machismo aquí ya no importa tanto. Vemos como, por ejemplo, partidos como Vox o diputados de derechas se han podido criticar al colectivo LGTB, que han sido catalogados y calificados como turbohomófobos, pero sin embargo, si en Palestina se cuelgan a los homosexuales de las grúas y les impiden que tengan derechos, pues desde luego que ya no importa tanto el colectivo LGTB. Y esto es lo que nos encontramos, ¿no? Esta hipocresía y el trato con inferioridad a las mujeres en España es un caso claro de machismo y es un caso gravísimo, pero si pasa en Palestina no importa tanto porque son ellos, son sus costumbres y hay que respetarlas, ¿no? Y al final esta hipocresía de la izquierda y este es ese repugnante buenismo y doble moral que nos está condenando a la sociedad occidental. Pues don Vito Quiles, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y muchísimas felicidades por ese gran reportaje. A vosotros, un placer, espero volver a veros pronto. Seguro, esta es tu casa.